Hey chicos me están llamando, debe ser la persona que me debe plata Alo Alo, habla con Lo que bro, te habla Mitterby Así mismo, Mitterby Te llamo para informarte de que tu eres uno de los ganadores Te llamo para darte ciertos requisitos Y para felicitarte, te felicito Apunta este número para que no ponga una recarga de 200 No manches, me quieren estafar ¿Qué era lo que decía la llamada? Que le diéramos diamantes, ¿verdad? La llamada era para estafarnos Pero no crean que caí porque ¡Hey mis diamantes! ¿Cuáles diamantes? Es imposible Que una gente haga eso mi loco conmigo No me muero como yo Yo tenía 15 miserables diamantes, ¿dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Cuáles diamantes? Me estafaron Sí, amigos, caí Ey, todo esto es culpa del perro El perro me incitó Él fue el que me metió en esto De no haber sido por ti No había perdido mis diamantes, así que ¿Cuáles diamantes? ¡Lárgate! Muy bien, chicos, vamos con esto Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien A la vez Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Sí, amigos Como ya se pudieron haber dado cuenta por el título El día de hoy Les traigo Veterano insano Mata a sakuras Pared agachada Juega a Free Fire En el año 2023 ¡Qué genial! ¡Qué genial! Como vi que este video les encantó bastante Pues el día de hoy les traigo la segunda parte Dos Tres Primero que todo Te debes estar preguntando Bastiano, ¿pero dónde está el veterano? Y me ofende, hermano Me ofende Me ofende ¿Acaso sufres de las orejas? ¿No estás viendo a este veterano? Este pecho plate Lo siento, es que ya estoy veterano, hermanos Gente, para el que es nuevo Y para el que no me conoce Y para el que también me conoce Yo soy veterano ¿Cuándo? Así es Soy veterano Mientras tú, hijo de tu chico Yo juego al Free Fire Mucho más antes de que ustedes nacieran ¿En serio? ¿No me crees? Ven, te digo Ven, acércate Yo jugaba esto Mucho antes de que se creara Mucho antes de que existiera Garena Bueno, está bien, lo admito Lo que jugaba era Fortnite Pero era la misma mamada Ay, sí Bueno, total, hermanos Vamos a entrar en contexto Y quiero que presten mucha atención Porque yo dejé de jugar este asquero No, mentiras Yo dejé de jugar este adorable juego Hace más de un año Entonces, básicamente Aún no sé muchas cosas sobre el juego Porque tengo entendido Que se han metido bastantes personajes Habilidades Skins Armas Modos de juegos Y no lo he descubierto en su totalidad Ay, los acabo de conocer Seguramente me estuve Es por esto Que voy a jugar Un PvP Hermanos Escúchenme muy bien Un PvP PvP Sin gastar salas Es que es más O sea, tú puedes jugar un PvP Sin gastar salas No me digas ¿No saben a lo que me refiero? Pues vamos a ello Ey, ya me encuentro en la sala Donde voy a jugar el PvP Y en principio me sale esta camisa A ver, ¿qué es esto? Sakura, Hip Hop Destructivo Sakura Esto no puede ser Esto no puede estar pasando, hermano Soy un Sakura dorado Garena Garena me acaba de dar el traje ¿Desde cuándo Garena se volvió humilde? Yo vi Nadie me había hecho eso Y aquí podemos elegir nuestras armas Epale Sí, voy a elegir La Desert Eagle La WM Y la MP40 Red Blue Party King Angus Ey, ya me están disparando ¿Cómo así nadie me avisó? Vamos a ver si no he perdido mi nivel Uy, no le he perdido mis cracks No, es que con este traje Con este Ey, mis paredes Es que con este traje, hermanos Siento que me dieron los poderes Como tengo que reaccionar Porque hace mucho tiempo Que no jugaba Free Fire Pues Esta va a ser mi reacción Por cierto Me equipe una habilidad Que supuestamente Me pone a correr Así ya me cuenta Como si me estuvieran robando Ey, qué Ey, por qué corro tan rápido Ayuda Nicolá Me llamo Yendry Ayúdame, por favor Nicolá Nicolá A ver Mi mamá pone el MP40 Ey, pero aquí la gente es muy rata Eso nunca ha cambiado Vea cómo se esconden Pata o pecho Pata o pecho Pata o pecho Pasa a dormir Ey, yo por qué no tengo pared Yo alcancé a comprar pared Eso no alcancé Deja un sacro en el suelo Ey, la gente no me ayuda La gente no deja de ser tóxica Y encima de ese baile ¿Qué? En mis tiempos no existían esos emotes Y esos bailes Qué extraños son los PvP's en el año 2023 Qué raro Ey, miren a esa rata Uy, mi madre Que lo acabo de mandar hasta el Perú, güey Ey, ¿por qué no se murió? Síguele Sigue de pie Estas habilidades cochinas de Free Fire Me sorprenden bastante Bueno, me equivoqué Me equivoqué Normal Pensaba que estaba de pie ¡Se paró! ¡Se paró! Y yo la tengo Yo la tengo también Yo la tengo aquí equipada Eso me levanta ¡Muérete! Ey, ¿por qué no te mueres? ¿Cuánta vida tienes? Oh, Dios Es una falta de respeto Tú también utilizas la habilidad Bueno, es porque no la conocí a correr, hermano Miren esta velocidad A ver Mira, y eso está Para tu casa Hip Hop Me bajé a toda la escuadra Es que soy un pro Esto nunca cambia Yo siempre he sido bueno en esto Oh, qué rico Esta es la última que falta Y pum Puro cabeza, loco Uno versus cuatro ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Ay, pero me gusta el espacio que tiene, ¿saben? No hay obstáculos Es como más libre Tú puedes hacer lo que quieras Las paredes son infinitas No tienes que gastar salas Garen ha estado muy humilde últimamente, cracks Desde vender los personajes con oro Hasta darte la skin del Sakura Y los PVPs gratis Garena, te amo Decirte que me encanta sería poco Porque la verdad Es que me vuelves loco Aquí llegué yo ¿Dónde están? La gente me tiene miedo Está temblando Vamos a por ellos Ay, mi loco Me vinieron Corre, corre No, esperen, esperen Al piso Pan Riflazo Lo eliminé No, para acá los atiendo Ja Potencia Potencia El hombre más rápido de la tierra Veanse en esta Mi velocidad es increíble Uy, loco Vamos, vamos, vamos Baciano Ya no tengo la habilidad de correr Ya no hay Acabó Para el piso La gané nuevo, cracks Sí Que recuerdos de aquella época Donde tenía una cuenta con el Sakura Hermano Sino que me la robaron Me la estafaron Como el man que me llamó por teléfono A su momento ¿Aló? Lo que es, bro Te habla a mí Amigos No me lo van a creer ¿Qué pasó? En el 2023 Podemos volvernos Un Sakura Hip Hop Asustada de locos ¿Qué lo que era? Eso en mis tiempos Brother Era como si estuviera soñando No te lo iban a creer Buah Está súper cool Ey, ya se están bajando Mis compañeros Voy a ir a por ellos Te voy a levantar, crack Uy, pa'l piso ¿Qué me estabas haciéndola del bot? Sí, un jugador veterano Con esa jugada No me engañas, hermano Voy a hacer la emotiza Y voló Uy, die Qué manco No me lo pegó Vamos Vengan hacia mí Allá viene uno Muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy pasando súper sabroso ¿Saben? Ya dices like por ese tiro Que me acaban de dar Ay, si se esconde, ¿no? Pedazo de ratón Nadie te va a venir a ayudar Vamos, perdóname Perdóname Ey, pero ¿Por qué no me lo bajé Le pegué 400? Esto tenía que haber sido 1000 1000 de daño Voy a ir al rush Voy a ir al rush Voy a ir al rush Pula gané, hermanos Velocidad Muy bien Ahora voy a probar La habilidad De la teletransportación Esta va a ser mi primera reacción Puesto que nunca la he usado O bueno La intenté usar En el video anterior Pero no me salió Allá va Michelle Jackson Oigan Esta vieja puede ver Mi maniquí A ver Ojito Que no active la habilidad Es que sí Ella se fue por allá Porque Ey, me robaron ese tiro Qué falsos Esperen ¿Qué p*** fue eso a la vez? Garena como que Nunca ha dejado de ser visco ¿Saben? No me da cobertura Este palo Me dejaron en el suelo Ey, ¿quién me está parando? Alguien tiene que darle gloria Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró Lo estaba apuntando En toda la cabeza Y no sé Ese muro no colaboraba Epale Y por cierto La gente no deja La gente no deja de ser tóxica Bueno, entonces Acabo de entender Y comprender Que ellos pueden ver El maniquí Vamos a generarlo Hacia allá Metirle transporte A tu cabaza Ey, pero ¿por qué me encerraste? Dios mío Allá me hizo emote ¿Dónde está? ¿Dónde está la desgraciada? Quítate Ya la levantaron Ya la levantaron Es que la gente también Ocola ahora Epale A dormir Venga, che pa'ca Yo no soy tóxico, hermano ¿Sabes? Pero Estoy buscando a tu compañera No, Bastian Enciérrate No creo que pueda ingresar No, no creo que pueda ingresar Ey, la habilidad No me carga Voy a huir Buah Vea cómo se huye ¡Ustedes no hacen nada! ¡Corre! ¡Esa es mi última oportunidad! ¡Ja, ja, ja! Me falta tu compañera Me las vas a pagar Me las vas a pagar Y ahí viene la ratona Porque sabe que no tengo casi vida Pero hasta luego A ver, a ver, ratona Síguelo Síguelo Sigue al maniquí Sigue al maniquí ¡Ja, ja! Dios, hermano Tengo que ganarle Pero cúrate, Bastian ¡Bastiano, hermano! Quítate el arma No, mis controles no funcionan La perdí Me hizo emote Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que jugar Free Fire en el año 2023 Tiene sus ventajas Hay salas gratis Skins de pases élites veteranos Que tú puedes usar Personajes que cuestan oro nada más Gente tóxica Eso nunca va a cambiar Porque mi nivel no lo he perdido Y que el juego evoluciona Para que tú te adaptes Así que juegas Y te diviertes Solo es eso Bueno, en fin Espero que les haya gustado Ya saben, portesen bien Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!